Las plataformas Kickstarter y Pixelatl se fusionan para impulsar el trabajo de talentos mexicanos con proyectos en ciernes de cine, cómics, animación y videojuegos, proyectos que a su vez permiten fortalecer a la industria del entretenimiento en México. La directora de Alianzas Estratégicas de Kickstarter en México, Neiva Deita, explicó que esta plataforma tiene como misión apoyar proyectos creativos alrededor del mundo. Somos una plataforma que ayuda a que creativos de todo el mundo puedan buscar recursos para hacer realidad sus proyectos a través de personas comunes y corrientes que decidan aportar al proyecto con cantidades y a cambio recibir recompensas del proyecto. Que bien puede ser el proyecto finalizado, la película, el disco, un cómic, digamos sí, justo el producto finalizado lo recibirá a cambio el patrocinador que cree yo en el proyecto creativo. Entonces somos una plataforma que media entre el creador que tiene un proyecto y el patrocinador que cree y quiere apoyar proyectos creativos. Al respecto, Cristian Bermejo, director artístico de Pixelatl, destacó que México es un país de muchos talentos, una nación muy artesanal donde los proyectos independientes son la base de la creatividad mexicana. Nace como una plataforma para creativos que tienen ganas de contar historias, sobre todo a través de los tres medios en los que nos especializamos, que son cine de animación, cómic y videojuego, ya que encontramos que son tres maneras excelentes de narrar historias. Y lo que encontramos en el camino, por supuesto, es que había muchos proyectos que no se estaban terminando porque no encontraban la manera de financiar. Y por ese lado, la verdad es que para nosotros es un gran gusto poder colaborar con Kickstarter, que además es la comunidad más importante y más grande del mundo respecto al fondeo colectivo, al crowdsourcing. Con información de Luis Galindo e imágenes de José Luis Leone, Notimex.